Y de hecho los parámetros se vienen dando las investigaciones y los descubrimientos de esos posibles yacimientos. Y bueno, una de las cosas que había dicho también es que se iba a descubrir gran cantidad de un material que se usa para la industria, un material pesado, que se iba a encontrar valores 40 veces superiores a los que se creían. Y de hecho terminó sucediendo en el caso de Alatiri. Y luego va a haber una inversión muy grande y se van a poner a trabajar en el tema de aguas profundas, que eso va relacionado a lo otro, pero hay un acercamiento con Brasil por parte de Uruguay, una inversión muy grande de Brasil en ese puerto, por ejemplo, específico. Después también, bueno, otra de las noticias que veía era que a principio de año se iba a descubrir restos humanos, pero dentro de un contexto diferente que se hace habitualmente en la búsqueda de personas desaparecidas. En la comisaría aparecieron ahora. Que estaban dentro de una construcción o una reforma y van a aparecer restos de un hombre y una mujer. Y de hecho... Ah, ya confirmaron que son un hombre y una mujer. Confirmaron que hay un hombre y una mujer. Quiero hacer un paréntesis ahí, porque justo estás hablando de restos. ¿Te han contactado familiares de desaparecidos de la dictadura? Bueno, yo lo que pasa, los casos que colaboro son de dos años a la fecha. Por la forma en que yo trabajo. ¿Por qué pasa? Como yo les explicaba, yo trabajo en base a sustitución de percepción. Entonces yo percibo información relacionada a determinado caso. Pero luego esa información que yo percibo hay que sustituirla por investigación científica. De esa forma deja de ser una visualización o producto de mi imaginación algo categórico en la investigación. El problema es que cuando ha pasado más de dos años del suceso, es muy difícil poder sustituir esas percepciones por cosas existentes. Porque cambió lugar, el testigo que tenía que estar ya no está, se mudó, el entorno varió. Entonces por eso, digo, más de dos años es muy difícil poder obtener información. O sea, me ha pasado que he colaborado en casos de dos años y he encontrado un testigo clave donde la policía no lo encontró, ¿no? Yendo al lugar. Y a veces parece una locura, pero es increíble cómo funciona, ¿no? Y es una lástima que no... Bueno, pero seguí con lo de este año. Porque con un canal deportivo como es este, digo, el fútbol, como todo el país... ¿Qué pasa en el mundial? Bueno, en el mundial, otra de las visualizaciones que veo es que a mitad de año hay un festejo importante en Argentina. O sea, yo siempre digo que ojalá no pase, ojalá me equivoque. Pero es un festejo relacionado a la camiseta de Argentina. O les va muy bien, o les va bastante bien. O lo otro que yo decía es que pudiera ser una noticia que esté asociado, justo que coincida, cercano al mundial, pero una noticia muy mala relacionada a algún futbolista argentino. También. Que esa puede ser la otra pauta, pero... Algo relacionado con la camiseta. Algo relacionado con la camiseta. La alternativa de Argentina, ¿cuál es? Porque la principal rayada blanca no es azul, no es el este, como igual a la nuestra, porque capaz que... Bueno, ojalá, eso siempre... Y yo estoy buscando. Vos lo querés dar la vuelta, la predicción, y concretamente de Uruguay no te visualizás nada. Lo que pasa a veces, cuando hago la información esa, hay cosas que se destacan, y yo hay cosas que veo y otras no. Claro, no, no, no. Por ejemplo, siempre lo que es fútbol y política trato de no meterme, pero a veces te viene información. Bueno, el de política no te ha venido información acá. Bueno, en el caso de política también me vino información que me llamó la atención y por eso lo dije. De Sendik. Sí, en el caso de Sendik. Bueno, como viste entonces. Que veo que empieza como en un segundo plano y iniciado el mandato, más adelante tiene como un destaque importante. ¿Verdad? Y bueno, está, es algo que está ahí, lo dije. Me habían acercado información también de un caso de un chico que se ahogó, que lo encontraron en Piriápolis. Sí, ese caso son esos casos paradigmáticos. Le daba la hora, el lugar descripto prácticamente a la perfección, que hay una flecha que dice tal cosa. Y apareció tal cual, todo así como lo dijiste, después de que lo venían buscando con helicópteros y con barcos y todo durante cinco o seis días. Es increíble, incluso está la carta de la familia. Sí, se te paran los pelos. Digo que si la lees es increíble, ¿no? Cuando te llaman a la policía para los casos, ¿te reúnen cierta información, te dan material? ¿Cómo armás un caso? Yo siempre lo que trato de hacer es como un briefing, o sea, tener las referencias sobre los que trabajo, ¿no? Por ejemplo, desaparece una persona, no se sabe qué pasó, entonces yo lo que hago, pido el nombre completo, fecha de nacimiento, una fotografía de la persona y una prenda, lo posible. Entonces yo lo que hago ahí es posicionarme en el lugar que está esa persona. ¿Por qué qué pasa? Todos de alguna forma estamos vivos y el hecho de estar vivos, utilizando los sentidos, estamos generando una emisión de información. Y esa emisión de información es única. Entonces es como marcar un número de teléfono en un celular y yo sé que esa información accede a mí. Entonces lo que hago, dejo la mente en blanco y trato de posicionarme en el lugar que está esa persona. Pero ahí ocurre otro criterio que lo que trato de hacer primero cuando desaparece una persona es ver la situación de la persona. Y tú me decís, bueno, la situación es la siguiente, si la persona está fallecida y tú querés posicionarte en el lugar que ella está, tú tocas la prenda de una persona fallecida y te genera un desprendimiento de energía que va como de la base de la nuca hasta la espalda, asociado a tristeza y angustia. ¿Y eso por qué es? Porque de alguna forma todos interactuamos eléctricamente con la corteza terrestre. Entonces cuando yo quiero posicionarme en el lugar de esa persona, pero esa persona está fallecida, está haciendo cortocircuito. Entonces, esa es la teoría que yo manejo. Entonces cuando yo toco una foto de una persona o algo, me genera el desprendimiento. Y a lo largo de los años he comprobado que tiene una precisión de un 90%. O sea, cuando siento el desprendimiento es porque la persona está fallecida. Y hay como tres desprendimientos. Es increíble, pero tengo como tres categorías. Lo que es muerte natural, tú tocas la prenda y te genera como un desprendimiento, pero es como un desprendimiento constante y leve, asociado a tristeza y amargura. Y ves el entorno como en tonos de grises y ocres. Cuando la persona es muerta por violencia, tocas la prenda y te genera como golpes de energía fuerte y baja. Golpes fuertes y baja. Y ves todo como en colores y en movimiento. Y muchas veces empezás a obtener información de la víctima y del victimario. Porque el acontecimiento cuando sucede te da información de ambos. Y ahí es donde empezás a obtener también pruebas. Y después la más embromada, la más difícil de convivir con eso es el suicidio. Tú tocas a la persona, a veces a la persona fallecida, no sé dónde está, tocas la ropa de una prenda de un suicida y el desprendimiento que te genera es increíblemente fuerte, intenso y la sensación de amargura y tristeza es terrible. Y eso te queda después por un rato. Y muchas veces me ha pasado, por ejemplo, que el suicida, lo que hago es visualizar los últimos segundos del suicida. Y entonces vivís la situación. Hay montones de casos de suicidio. Me acuerdo uno increíble que yo veía, o sea, veía que estaba el desprendimiento, era increíble, pero veía una imagen de un cartel de Isusa, de agroquímicos, pero lo veía como que fuera un péndulo. Y era esa la última, la imagen que yo veía. Y bueno, lo entraron a buscar en las zonas que yo marqué y bueno, lamentablemente se encontró en Jaguel, cerca del Jaguel, y a 50 metros donde estaba él había un cartel de Isusa. Y eso era lo que él veía entonces en ese momento. Cuando apresaron a algún asesino, con la ayuda tuya de la policía, ¿tuviste alguna amenaza o algo? ¿Alguno se enteró de que tuviste vinculación o algo de eso? No, porque por lo general el proceso que se genera es a nivel interno o a veces cuando se sabe, pero no, no es algo que me moleste porque lo mío es como un testigo más, una prueba más que... Otro de los materiales que nos alcanzaron fue del avión del CLAS, ¿no? Y viste que algo que nosotros siempre hablábamos, y tú sos el único que mencionó, el tema de la carga del avión. Visualizaste la carga del avión y dónde está. Sí, no, pero además una de las cosas que... Porque siempre yo soy el primero como en impactarme, ¿no? En asombrarme en lo que me ocurre. Era la posición, digamos, del copiloto o lo que sucedió en el momento del golpe, ¿no? De que él no tenía arnés o estaba el arnés roto. Sí, porque se golpeaba contra los instrumentos. Claro, cosa que muy pocas personas sabían que el arnés del copiloto estaba roto. Incluso cuando se encuentran, entre los restos que se encuentran, se encuentra la butaca del copiloto con el arnés atado con alambre. O sea que, y ese tipo de información que a veces pasa desapercibida, ¿cómo se pudo obtener en la visualización, no? Y después la carga.